El Ayuntamiento de Pénjamo presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público en contra de Jesús Emanuel N., quien se presume es el autor de los videos en los que amenaza a la población de este municipio. El Departamento Jurídico del municipio de Pénjamo presentó la denuncia por el delito de intimidación con causa de dañosa persona en la oficina del MP de esta misma ciudad. Denuncia que quedó asentada con el número de carpeta 9764-5 y será este quien le dará el seguimiento a esta investigación. El secretario del Ayuntamiento, el licenciado J. Trinidad Medina, dio a conocer que esta denuncia se hace luego de que el sujeto mencionado publicara en redes sociales videos en los que hizo amenazas que atentan contra la integridad de las mujeres y de la población en general. Trascendió que este sujeto es hijo de un elemento activo de la corporación, el cual tiene varios perfiles de Facebook en los cuales publica imágenes vestidos con el uniforme oficial de seguridad pública del municipio de Pénjamo y no es la primera vez que hace este tipo de publicaciones con mensajes amenazantes. El secretario externó su mensaje de respaldo a todas las mujeres del municipio y todas aquellas personas que se hayan sentido agredidas por este lamentable hecho. Informó para el Sistema de Noticias TV Libertad con edición de Irma Valderas, Victoria Vera. ¡Gracias!